El buen fin, una estafa comercial producto de la necesidad de hacer crecer el capitalismo con nuestro impulso de comprar cosas innecesarias. Este video lo vengo preparando desde el día 5 de noviembre y me acompañarán en el proceso de comprar una motocicleta. Voy a preguntar por promociones a las marcas más reconocidas del país. Aclaro dos cosas, solo tengo un presupuesto con un límite de 100 mil pesos mexicanos, lo que equivale a 5 mil 670 dólares aproximadamente. No tengo favoritismo hacia ninguna marca, tampoco es necesario llegar al tope del presupuesto. Y recalco que me comuniqué con las agencias de motos con un perfil personal o llamadas por teléfono para recibir un trato como un cliente normal. Empezamos con Suzuki, que tenía una oferta todo el mes llamada la Gitzermanía. La verdad yo quería una Vistron 250 SX, pero una Gitzher 150 por 51 mil pesos me parece buena opción. Lo primero que hice fue marcar a mi agencia Suzuki más cercana. Me comentaron que si tenían la promoción, pero era solo hasta agotar existencias. Al parecer tenían pocas motos. Tomó algunos datos míos porque aparentemente me iban a enviar una cotización, lo cual se me hizo raro porque le dije que iba a pagar de contado. Pero aún así acepté. Pasaron 20 minutos, aún no me mandaron nada. Una hora, me fui a comer, regresé. Dos horas, un día. Y bueno, a fecha de lanzamiento de este video, Suzuki aún no me envía la cotización. Algo curioso es que un amigo hizo el mismo proceso y le dijeron exactamente lo mismo. También se quedó esperando. Y viendo las reseñas que la agencia tiene, creo que no soy el único que se queda esperando. En todo caso, no importa. No me desanima, quizás luego tenga la Vistron. Y por esta ocasión, Suzuki descartado. Con una calificación a su atención, 1 de 10. Para las siguientes marcas fui a una Electra. Me paré por 3 segundos cerca de una moto y al instante un vendedor me estaba ofreciendo la moto. La verdad, no tenía pensado comprar una Itálica y la única moto que me parece interesante es la Hero Home 160R. Está bonita, tiene buenos frenos y una calidad aceptable. Más aparte que estaba a 45 mil pesos. Un buen precio y si la agarraba con el crédito de Electra me hacían un descuento extra. Pero esa opción no es recomendable ya que te la dejan ir como gorda en tobogán con los intereses. En atención, Itálica y Hero se llevan un 8 de 10. Tienen buenas promociones, pero solo valen la pena si pagas de contado o como les comentaba con los maices sin intereses. KTM. Se tomaron la molestia de contestar el teléfono. Quería preguntar por la Duk 250. Me dijo que en un momento me daba información. Me colgó y listo. Se quedan con una calificación 0 de 10. La verdad, no me molesta, se me hizo muy chistoso y al final les cuento por qué. Siguiendo con Kawasaki. Aunque la Ninja 400 estaba a buen precio, salía de mi presupuesto. La persona que me atendió me dijo que podría agarrarlo a meses sin intereses. Con el banco con el que trabajan. Así, podría dar mis 10 mil pesos e ir pagando la diferencia a meses sin intereses. Nada mal. Una pena que no tenga tarjetas de ese banco. Pero la atención es buena. Se llevan una calificación 8 de 10. CFMoto. Igual salía de mi presupuesto. Tardaron unos minutos en darme información sobre una cotización. Me la explicaron de la misma forma que Kawasaki. Es financiada por un banco. Me aclaró sobre los pagos, los servicios. Y en caso de existir alguna motodemo en el momento que vaya a checar las motos. Puedo pedir una prueba de manejo. Hasta ahí todo excelente. Pero se llevan una calificación 8 de 10 solo por el tiempo de espera. Ya maja. Marqué a la agencia local. Me preguntaron mi tono de piel. Les dije que soy color cartón. Y me colgaron. Bueno, no fue así exactamente. Pero faltaba poco para llegar a eso. La atención fue pésima. No me daban información. Tenía que hacer muchas preguntas. Y muy a fuerzas la persona que me atendía me contestaba. Ya sin ganas mejor colgué porque no quería seguir perdiendo mi tiempo. La verdad si tenía ganas de una MT-15. Está dentro de mi presupuesto. Así que marqué a la agencia de una ciudad que está a una hora de distancia. Y me dijeron que tendría que pagar un enganche para traer la moto. Ya que de momento no la tienen en su agencia. Tarda aproximadamente 15 días en llegar. Y procedo con el proceso de crédito. Está bien que me haya dado la opción. Pero desde un momento le dije que quería la compra de contado. Solo quiero llegar, pagar la moto e irme. No tengo ganas de verles la cara otra vez. Y menos viajar una hora en carretera para hacer los servicios. La atención regular tirándola a mala. Ya no le presté mucha atención a lo que me decía. Porque no quería nada a crédito. Me quedo con las ganas de la MT-15. Pero no importa. De todos modos siempre las venden baratas de segunda mano. Atención 4 de 10. Por último tenemos a Honda. Las únicas motos que me llamaron la atención. Son la CB300F y la CB190R. Pregunte por ambos modelos. No tenían la CB300F y la CB190R. Solo en colores Repsol. Le dije que la quería en color blanco. También había una opción de pagar a 3 meses sin intereses. Haciendo trato directo con la agencia. Pero tienes que tener un comprobante de ingresos. Que demuestre que puedes pagar la moto. Como tal no tienen ninguna oferta o promociones. La atención fue regular. 6 de 10. Al preguntar por la CB300F parece que no sabe que la moto existe. Ya sé que faltó Bayash. Pero mi tiempo libre era después de las 6 de la tarde. Y la agencia estaba cerrada. El número de teléfono que tiene la agencia al parecer no existe. Porque nadie contesta. Y la opción a buscar era la Pulsar N250. Y lo que les iba a decir que me pareció muy chistoso. Es el trato de las agencias hacia las personas. Lo que te estoy contando es mi experiencia. Fuera de la imagen comercial de Garby Ruiz. Lo que soy yo como persona. El trato que alguien normal como tú o como yo podría recibir. Es ese. No me pondría a reflexionar sobre la moral. Que si estuvo bien o estuvo mal. Simplemente me dio igual. Porque estoy acostumbrado a tratar seguido con eso. Obviamente cuando hablo con agencias, marcas o cualquier cosa relacionada al motociclismo. Siendo Garby Ruiz. Créanme que el trato es muy diferente. Llegando al punto en el que gerentes, supervisores o community managers son los que me atienden. Con los que he tenido la oportunidad de hablar y he tratado. La verdad se los agradezco mucho. Y si algún gerente o personal de agencias ve este video. Les invitaría a replantearse el modelo de servicio que ofrecen. Creo yo que si el servicio fuera adecuado. Desde la primera llamada con Suzuki. Me hubiera comprado la Gitzer 250 o la Bistron 250. También creo que si en Yamaha no hubieran amanecido de malas. Me compraba la MT-15. No importa si tenía que esperar 15 días para recibirlo. En conclusión. Hay pocas ofertas. Algunas más interesantes que otras. La mayoría solo ofrecen meses sin intereses. Así que promociones como tal no son. Pronto les enseño lo que me compré. Tomen agua. Bye. Tienes. 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 Gracias.